A mis padres, los concejales, al señor Intendente, a los miembros del Gabinete presentes, a las autoridades e instituciones que se hicieron presentes, a los representantes del Círculo de Residentes Reconquiteños en Córdoba y Buenos Aires, que los vi por acá, a todos un cálido saludo. Me va a tocar a partir del día de hoy presidir este cuerpo que no es más que la representación que ustedes delegaron en todos y cada uno de nosotros. Sé por lo que conozco que vamos a trabajar en el buen sentido para llevar adelante una reconquista que nos empuja y nos reclama y que está dispuesta a sumarse con su protagonismo y su participación a instancias mayores, a logros por venir. Sé de ustedes, concejales, que vamos a poder trabajar juntos. Hoy escuché muchas veces la palabra consenso, pero lo lindo no fue haberlo escuchado, es saber que fue el espíritu que primó en este cuerpo. Me tomé estos días en el trabajo de ofrecer un poco la actitud de consejo en este tiempo y he podido comprobar que más del 90% de los temas que fueron tratados y sometidos a votación tuvieron unanimidad. No importa que alguno se acuerde de los pocos que no fueron unanimidad, no importa porque hace bien, porque está diciendo que podemos tener distintos puntos de vista, distintas miradas y, consecuentemente, distintas actitudes. Lo que no cabe duda es que pateamos en el mismo sentido, que vamos todos hacia adelante, que vamos por una reconquista mejor. Obviamente, cada uno desde su propio punto de vista, porque no hacen más, no hacemos más que representar la pluralidad que existe en el seno de la sociedad, a la cual, lejos de tenerle miedo, miedo habría que temerle a la unanimidad ciega, caprichosa y tozuda, no a la disidencia, al pluralismo y al diálogo en el disenso y en el consenso que puede ser el resultado, pero que a veces puede no serlo y está bien que así sea cuando las cosas se plantean con franqueza y sinceridad hacia adelante. Reconquista nos empuja y nos demanda. Tenemos que asumir el desafío, junto con el resto de las autoridades, junto con la comunidad, generando la mayor participación y protagonismo posible, porque si nos equivocamos entre todos, el error se diluye, pero lo más probable es que asustemos cada vez más en este camino hacia adelante. Yo les agradezco haberme conferido la distinción y le presidí de este cuerpo, si bien lo hice en otras oportunidades, cada una es una nueva y sé que voy a poder trabajar con ustedes, porque me conozco, pero no solo por eso, sino porque los conozco. Tengan ustedes en mí un compañero de trabajo, no voy a ser un jefe, ni voy a imponer criterios que no estén precisas y claramente normados por este cuerpo y por la función que nos corresponde desempeñar. Trabajar junto a las autoridades que tienen la responsabilidad de ejecutar todo lo que nosotros tengamos que decidir en ese sentido. Y decidiremos lo que creemos a conciencia que es lo mejor para la ciudad. Quedense tranquilos los miembros del Ejecutivo, que en ese sentido vamos a trabajar. No vamos a levantar manos por levantar manos, no vamos a facilitar cosas por hacerlas simples. Vamos a trabajar en la complejidad que cada caso lleva al intrínseco en sí mismo. Y de acuerdo a eso, según nuestro buen saber y entender, vamos a ir adelante. Que por otra parte, es lo que le escuché solicitar muchas veces al Ejecutivo, y por supuesto va a contar con nosotros porque representan al igual que nosotros a toda la comunidad de Reconquista que nos va a estar guiando y con mucha atención. Muchas gracias, buenas noches a todos.